Bueno, tengo en línea a Mariela Gabriel, nutricionista, si la querés encontrar en Instagram es mariela.gabriel.nutricion y la voy a saludar, va a ser un placer hablar con ella y hablar de temas de nutrición, de hábitos saludables, de alimentos reales, de dieta, keto y etcétera, y la tengo en línea. Hola Mariela, soy Macu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Macu? Mucho gusto. Mucho gusto. Nos han encontrado, las redes nos encuentran, nosotros te encontramos y bueno, ahí estamos pidiéndote charlar y a ver qué aprendemos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Gonzalo me escribió y la verdad que bueno, con muy buena onda y la verdad que me interesó para ponerme en contacto con vos, así que muchísimas gracias. No, por nada, por nada. Yo tengo también la costumbre de hacer vivos en Instagram, ahora estoy un poquito vago con eso, pero voy a retomarlos y me interesa mucho el tema de nutrición y de la importancia. Y acá te pregunto primero, contanos quién sos y después, ¿por qué crees que ha tomado tanta importancia, tanta relevancia el tema de los nutricionistas, de los nutri, como dicen ustedes o les decimos nosotros, con respecto a la toma de conciencia de una buena alimentación? Bien, perfecto. Bueno, yo soy Mariela Gabriel, soy nutricionista egresada de la UBA. Realmente creo que hay mucha conciencia en lo que es la alimentación, porque hay, por un lado, mucha enfermedad, hoy por hoy tenemos muchísimos seres humanos enfermos, entonces creo que la toma de conciencia viene también por ahí. Absolutamente. Yo atiendo, a mí me encantaría atender pacientes sanos, pero creo que son los pacientes que no me vendrían a ver. Tengo muy pocos que se interesa. Un segundo, Mariela, dame un segundo porque tocaste un temazo y después no perdamos el hilo de esta respuesta, pero te quiero agregar que me encantan los médicos en general de una nueva generación, que en vez de recibir pacientes ya enfermos, reciben pacientes que quieren tener conciencia de cómo hacer para cuidarse. Y ustedes, la nueva generación de médicos, me parece que trabajan mucho en eso, cardiólogos, ustedes, es decir, en qué hábitos tener en cuenta saludables para no después enfermarnos. Sí, seguro. Hay tres básicos que, bueno, después podemos desglosarlos, pero son como fundamentales, que es, bueno, la alimentación, la actividad física, que después podemos hablar si es actividad física cardiovascular o de fuerza, y el descanso, como los principales. Después podemos, bueno, agregar la meditación, la terapia, el estar presente. Podemos agregar miles de terapias y de recomendaciones que van a hacer que un paciente esté mejor. Pero en líneas generales, si tenemos que hablar de salud, tenemos que encontrar estos tres pilares, ¿no? Tenemos que hablar de alimentación saludable y principalmente de alimentación real, como lo hablaste al principio. A mí me dicen, ¿recomendás esta alimentación para una paciente embarazada, para un niño de cinco años, para un anciano? Y yo digo, no estoy recomendando nada que no sea real. O sea, estoy recomendando que comas carne, verduras, frutas, huevos. Entonces, si usamos el sentido común, sabemos que a nadie le podemos hacer daño con este tipo de alimentación. A nadie es a nadie. Entonces, cuando me preguntan, todavía a mí me cuesta la respuesta, porque no llego a entender por qué nos seguimos preguntando si es por ahí. Cuando nos instauraron la alimentación en paquetes, llenos de aditivos, conservantes, que yo, como profesional, no sé lo que tiene. Yo leo y tiene un montón de cosas que si vos me preguntás, che, Mariela, ¿y esto qué es? O sea, que si vos no sabés que sos nutri, imaginate nosotros. Exactamente. Entonces, te estás metiendo en el cuerpo un montón de químicos, aditivos, conservantes, glutamato monosódico, una banda de cosas que son tan nocivas, tan cancerígenas. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué tantos pacientes con cáncer? ¿Por qué no tantos pacientes con síndrome metabólico, resistencia a la insulina, con hipertensión? Y le echamos la culpa al huevo, le echamos la culpa a los alimentos enteros, le echamos la culpa a la grasa. Si me damos cuenta que hace años y años que nos venimos alimentando a base de procesados, y por eso tenemos la generación que tenemos, cantidad enorme de chicos con autismo. Entonces, no es casualidad que estos hábitos nos están llevando a la enfermedad, directamente a la enfermedad. Entonces, tengo pacientes que vienen a buscar mantener una línea de salud, pero lamentablemente son los menos. Los que me vienen a necesitar eso son los que quieren despertar, pero todavía están, no sé si llamarlos dormidos, pero están en ese proceso de querer despertarse y todavía no pueden dar el siguiente caso. Es un poco por ahí. Claro. Después voy a seguir con esta serie de preguntas que había pensado para conversar con vos, pero ahora te quiero hablar de dos videos que vi ayer en redes, no sé si llamarles videos, cómo es. Uno que decía, uno eran hablando sobre los huevos. Acabas de mencionar el huevo. Lo daban como un alimento casi perfecto. Ahora te quiero preguntar eso, ponelo ahí en primera o en segunda posición. Y la otra era, había un, o también una nutri, no sé si no fuiste vos, me parece que no, o un nutricionista que le preguntaba, o un periodista que le preguntaba a un nutricionista, un señor, decía, si tuvieras que comer un solo alimento, ¿cuál elegís? La carne, dijo el señor, ¿no? Entonces, el profesional, no un señor cualquiera. Entonces te quiero preguntar sobre esas dos cosas. Tema de consumo de carne y tema de las propiedades del huevo. Bueno, principalmente el huevo para mí es el alimento que no te falla nunca. Lo único que le falta al huevo es el ácido ascórbico, traducido, vitamina C. Entonces, no le falta nada. En el huevo tenés proteínas, tenés vitamina D, lo que es B12, es un alimento sumamente completo. Recomiendo seis huevos, ocho huevos por día. A ver, nadie se muere por comer huevo, y créeme que sí se mueren por comer ultraprocesados y empaquetados. El huevo es el alimento por excelencia que yo recomiendo, que da saciedad, que siempre te salva, que si estás ansioso a comer un huevo y realmente te quedas atrado, entonces no te sigues comiendo. Entonces es una alternativa para muchísimos momentos del día. Y lo que me llamó la atención es que te da saciedad, lo acabás de decir. Sí, sí, por ver, porque justamente es proteína pura, está compuesto de aminoácidos, por eso generan proteínas, y eso genera muchísima saciedad a nivel estomacal, que no sucede con los alimentos ultraprocesados, que yo como un paquete de la galletita que se nos ocurra, pensemos en un bizcochito sin decir marcas, y sabemos que abrimos el paciente y no frenamos. Claro, es verdad. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no podés frenar? Bueno, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero fíjate que cómo está, vas a ver también en muchos filtros, hay muchas nutri que hablan de la porción justa. La porción justa está para un paciente donde no tiene disbalances dopaminérgicos y de neurotransmisores. Pero un paciente, a mí me llega la consulta, está totalmente desequilibrado. Entonces yo tengo que equilibrarlo hormonalmente y neurológicamente. Si yo a un paciente y no puede parar de comer y le estoy dando la porción justa, se come la porción justa mía, la de su pareja y la de sus hijos, porque no puede frenar, no tiene el control. Es como el drogadicto y es el que espuma. No es que le decís, bueno, fumate dos cigarrillos. No, no pueden. Entonces, si yo no regulo nutricionalmente con suplementación vitamínica y con un buen descanso y con la alimentación, no lo regulo a este paciente, no va a poder hacer la porción justa. Entonces, primero saco lo que me genera adicción, regulo la parte dopaminérgica, y luego, entre comillas, muy entre comillas, puedo pensar en una porción justa. Yo no recomiendo porción justa de ningún ultraprocesado, pero realmente, primero, para pensar en eso, tengo que regular a mi paciente. Por eso, el huevo, la carne y los alimentos reales generan sociedad y no así el alimento de ese paquete, esa barrita de cereal. Yo pongo una barrita de cereal y quiero seguir comiéndome el diosco entero. Claro. Sí, vos ahí el otro día decías, yo te miraba en tu Instagram, que, digamos, una cantidad de procesados, había como, explicabas, ¿no?, que cuatro o cinco procesados o no sé cuántos, versus la comida real o el alimento real, como le llamabas vos, del huevo, no sé, la carne, el pescado, las verduras, las frutas, una cosa así. Quiero preguntarte ese versus, o sea, ¿qué nos querías enseñar con ese posteo? Creo que estás hablando, a ver, si no mal recuerdo, estarás hablando del video. Ya te lo digo, lo tengo acá, pero sí es algo que sacaste hace dos días. Yo creo que estás hablando de el video donde los alimentos reales no tienen que tener más de cinco ingredientes. ¿Puedes ver? Exacto. Sí, sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Bien. Significa que un alimento real, estamos hablando de la palta, de la fruta, de la verdura y del huevo. Sí es un alimento real. No, perdón, perdón. Es pasar de ultraprocesados en alimentación a ultraprocesados, a pasar a alimentación real. Eso es lo que explicabas. Exacto. Cuando yo quiero hacer como una transición, porque realmente no puedo todavía solamente comer huevo todo el día, carne, vegetales, frutas, puedo hacer una transición y de hecho yo lo utilizo un montón en mi alimentación. Puedo utilizar, por ejemplo, ahora termino de hablar con vos y voy a merendar un pancake que está hecho con huevo, con ayunas de almendras y con frutos secos. Entonces ya estamos hablando de que tiene tres ingredientes. O sea que también sabés cocinar. Porque es verdad, perdón, pero para tener una buena dieta hay que darse maña con la cocina y tiene que cocinar. Sí, igual eso es súper fácil de hacer, pero el que cocina en mi casa es mi pareja, el que cocina súper bien, por suerte. Ah, bueno, así cualquiera. Así cualquiera. Pero bueno, esto en particular, esto que me hago a diario, que me puedo con un omelette, es algo súper sencillo que lo podemos hacer todos con una sartén. Tenemos sartén, tenemos gas, tenemos electricidad, podemos hacer un pancré, un huevo, dos huevos, una cucharada de harina de almendras, unos frutos secos, y estamos, y tenemos una merienda. Ahí podemos hablar de que tenemos tres ingredientes, pero sigue siendo una alimentación real. ¿Cómo se llama ese plato? Panquei de almendras. Mis pacientes lo conocen como panquei de almendras. De hecho, en mi libro está. O sea, yo tengo dos libros. Ah, vos tenés dos libros que después te iba a preguntar. Sí, lo leí, lo vi. Bien. Bueno, son recetas sumamente sencillas de realizar. Y a diferencia del paquete, vos agarras un paquete y vas a encontrar letras, glutamato monosódico, inositol, encontrar jarabe de maíz de alta sustuosa, azúcar, vas a encontrarte muchísimos ingredientes. Bueno, ya desde ahí sabemos que es un alimento que nos trae enfermedades. A corto, largo, mediano plazo terminamos enfermando. Totalmente. A mí me interesa saber el cuerpo. Viste cuando haces actividad física, comes bien, te sentís mejor, estás mejor físicamente, mejor del estómago, todo, todo. Te quiero preguntar sobre eso, ¿no? Es decir, cómo uno, con el cambio de hábitos de comida o alimento real o de salir de los empaquetados, lo vas notando en tu cuerpo si lo acompañás, obviamente, aparte de la dieta o de la comida, con una actividad física. ¿Qué cambios vas sintiendo? Cómo uno pasa, es como dejar de fumar, ¿no? Pero digo, cómo uno pasa a sentirse mejor. Bueno, primero, es un proceso bastante, podemos decir, largo, porque primero pasamos de estar dormidos, donde nos levantamos como podemos de la cama, sonó 35 veces del despertador porque no me puedo levantar del canto físico que tengo. Me levanto, cuando sonó muchísimas veces, me levanto, salgo corriendo a la ducha, me hago un café rápido, salgo corriendo y en el transcurso del camino al trabajo me compro unas medialunas, no sé, en cualquier lado o en Starbucks, en McDonald's, en lo que sea, y así vivo todos los días y después mi almuerzo es un sándwich y después, bueno, cuando mi ritmo es así, estoy dormido, es lo que yo digo, es un paciente dormido, no se da cuenta que ya se siente mal, que está cansado, que está agotado, que es un paciente candidato a obviamente un infarto, probablemente son pacientes con grasa visceral elevada pero todavía no se dieron cuenta, cuando se dan cuenta, bueno, por un lado me puedo dar cuenta estéticamente, por otro lado me puedo dar cuenta por un infarto o porque fui al médico y me diagnosticaron la vez de su hipertensión, mientras tanto yo vivo en automático y no me doy cuenta que me siento mal, pero cuando yo al paciente le empiezo a preguntar si tiene dolores de cabeza, si tiene inflamación poscomida, si tiene acidez de flujo, si tiene infecciones recurrentes, si el paciente se despierta a las 3 a las 4 de la mañana todos los días, si vive inflamado todo su cuerpo, cuando tiene toda esta sintomatología el paciente se empieza a dar cuenta de lo mal que está viviendo, entonces cuando empiezan a comer bien lo primero que les sucede es la abstinencia, ¿sí? No, la verdad que me falta, me falta, ¿sí? Es como el que fuma, ¿no? Va al bar y dice me falta, me falta el cigarrillo, me falta el alcohólico y le falta el bar cuando está en el bar. Bueno, a ellos también les faltan las facturas del domingo. Pero cuando se empiezan a acostumbrar a este proceso y empiezan a sentirse que duermen bien, se despiertan a las 6 de la mañana y no tienen sueño, rinden en el trabajo, están súper despiertos, ¿sí? Tienen una lucidez mental y una rapidez mental mucho mayor. Tienen tienen ganas principalmente de vivir, deseo sexual, empiezan a tener vida a todo nivel y lo empiezan a identificar y ahí es cuando yo digo que el paciente empieza a despertar porque pasó por el estado de abstinencia y de la incomodidad de no elegir ciertos alimentos y ahora el paciente empezó a elegir comer bien porque intestinalmente no tiene inflamación, no le duele la cabeza, descansa sus 7 u 8 horas si puede, pero si duerme 6 no se siente tan poco cansado. Rinde físicamente en el gimnasio, puede levantar cada vez más peso, tiene otra fuerza, no le duele el cuerpo, no tiene articulaciones contraídas, tiene una buena elongación. Hay miles de factores que podemos nombrar que un paciente está sanando y es un proceso largo. Mirá que interesante, buena descripción, excelente. Te hago esta pregunta de ahí hablaste mucho del tema inflamación y yo que me cuido, me pongo de ejemplo, pero me cuido en las comidas muchas veces me siento inflamado cuando como alguna cosa, por ejemplo, proceden, el otro día a mí me encanta la tortilla de papas, el otro día compré una tortilla de papas y esa tortilla me inflamó, pero te quiero decir ahora que está mucho en boga todo en boga, no sé cómo decirle, de moda todo el tema de la microbiota o la microbiota, ¿no? Microbiota, Etcétera. ¿Cómo armás una planificación desde el desayuno para no estar así inflamados, hinchados? Bueno, yo recomiendo mucho el asunto intermitente, para mí es fundamental. Sí, te vi ahí que hablás después te iba a preguntar sobre la dieta keto. Bien, sí, bueno, yo implemento ayuno intermitente y dieta cetogénica, no en todos los pacientes, pero lo utilizo, por ejemplo, yo en mi día a día o ayuno por mínimo de 14 horas y casi siempre de 16, eso le da un descanso al intestino enorme. Pará, dame un segundo, ¿a qué hora terminás de comer y a qué hora lo interrumpís o lo desayunás o comes? A ver, me gusta cenar temprano, a veces puedo cenar temprano, a veces no. Cuando no ceno temprano estoy cenando 9 de la noche, tarde, para mí es tarde cenar a las 9 de la noche, intento cenar mucho más temprano. Si ceno a las 9 de la noche mi próxima comida es a la 1, en mi trabajo y le di 16 horas de descanso, sí, tomo líquido, tomo mate, tomo agua, tomo electrolitos que son aguas con sales de hidratación, magnesio, potasio y sal. ¿Qué tipo Gatorade decís? No, Gatorade no, pero lo armo casero, es agua, sal, magnesio, potasio y limón, que son mis sales de hidratación diaria. Uy, después te voy a pedir, ahora, ahora no te quiero interrumpir, después te voy a pedir esa fórmula. Sí, por supuesto. Y tomo, bueno, mucho mate, mucha agua, muchos electrolitos durante la mañana hasta llegar al almuerzo. En mi almuerzo rompo mi ayuno con huevo, algo de grasa como palta o alguna carne con verduras, súper simple. Probablemente las tardes son con un pancake o un omelette para después irme a entrenar. y varias veces a la semana entreno la parte cardiovascular, el runner, hago running, entonces, en ayunas hago mi entrenamiento. Ese es mi formato. Para, para, entrenás a la mañana antes de desayunar, o sea, antes de comer te vas a entrenar. en ayunas, sí, pero el entrenamiento de cardio, no hago fuerza en ayunas. Entonces, mi entrenamiento de fuerza es por la tarde cuando ya hice mi primer comida. mi merienda, me voy a entrenar como voy a hacer en un rato y ceno, trato de cenar lo más temprano posible también, alguna proteína, algún vegetal y aproximadamente tres, cuatro veces por semana sí consumo carbohidratos de tipo papa, batata, en lo que sería mi almuerzo. Esa es mi rutina y es lo que yo recomiendo para estar desinflamado, vivir muchos años, dormir bien, no tener dolores y estar lo más tarde posible. Tengo una pregunta sobre el maní, o sea, ¿recomendás el maní? A ver, es una legumbre, no la recomiendo de manera directa por una cuestión que es bastante, a ver, a muchos pacientes le genera alergia, pero no es que lo saco de la dieta porque seguimos con lo mismo, es un alimento real, quizás no en exceso, pero sí lo recomiendo, recomiendo el maní que viene en vaina, no recomiendo el maní frito que compramos en paquete lleno de aceites hidrogenados y tal común, pero sí, un maní quizás con vaina podemos comer, no en exceso, pero podemos. Con vaina significa como que sale como el que sale de producción de la planta. Exacto, exacto. Bien, y con respecto al descanso, recién hablabas del descanso, ¿por qué lo pones con un grado de tanta importancia? Y aparte me gustó mucho que dijiste que en la medida en que vos te alimentás y haces un buen trabajo de alimentación, el cuerpo necesita, o sea, si descansas seis horas, suponete, estás bien descansado igual. Sí, exacto. Si bien recomiendo siete, ocho horas, muchas veces por el ritmo de vida podemos dormir menos y vamos a rendir igual. No solamente físicamente, sino mentalmente. Otra lucidez mental. Cuando uno ayuna tiene otra lucidez mental. Yo lo digo todos los días. Cuando yo estoy en ayunas trabajando tengo una lucidez que es totalmente distinta después de haber almorzado. Nos baja la energía y esto es a nivel general. Si recordamos después de una comida o de una comilona terminamos exaustos y sentimos que no podemos hacer otra cosa más que la digestión. Nos traje energía mental. Por eso tener ayuno nos genera muchísima lucidez mental. Hablas de dietas. Hablas de dieta keto y de otras más. Y contame, hablame de esas dietas y hablame de los dos libros que escribiste. Bien. Bueno, principalmente recomiendo la dieta keto y recomiendo la dieta low carb porque yo la asamos de una forma que son con alimentación real. Yo no doy una dieta a base de chorizo colorado y achura. Yo doy una alimentación donde el paciente sana. Ahora, muchas veces me preguntan dieta keto siempre dieta keto ¿cuánto? Dieta keto según lo que necesite el paciente y el tipo de enfermedad que yo tenga o sea, el paciente que yo tenga enfrente qué tipo de enfermedad tiene. Por ejemplo, esta dieta comienza con los niños con epilepsia refractaria donde eran resistentes a la medicación. Estos pacientes arrancan con este tipo de dieta porque justamente notaban que con este tipo de alimentación ellos tenían, o sea, dejaban de tener los ataques epilépticos. Entonces, utilizaron primero utilizaron el ayuno como ve obviamente no era viable mantener un ayuno en un niño en crecimiento utilizaron la dieta cetogénica. En ellos necesitamos tener una dieta cetogénica prolongada por una cuestión de que necesitamos que ellos no tengan estos episodios. Ahora, si yo tengo enfrente un paciente con síndrome metabólico con una grasa visceral de 25 con un porcentaje de grasa en una mujer de 40, 50 y en un hombre de 30. Tenemos que pensar en que hacer dietas cetogénicas por lo menos un mes para que para bajar toda la inflamación y la cascada de citoquina genera su grasa visceral que me genera muchísimo riesgo cardiovascular, resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, un mes máximo, ponele dos meses lo tengo al paciente lo hago bajar de peso bajo el grado o sea, el riesgo cardiovascular y después pasamos a una dieta de los par ¿qué significa? ¿En qué consiste la dieta keto? ¿La podés detallar? Principalmente es alta en grasa al contrario de lo que piensan o se habla que es una dieta proteica es una dieta alta en grasa hablamos un 70 un 80% de alimentaciones grasos ¿cuáles? Bueno, palta, aceituna, aceite de oliva, aceite de coco, MCT que son triglicéridos de cadena corta perdón, de cadena media. estamos hablando de manteca, estamos hablando de carnes grasas, estamos hablando de pescado graso y estamos hablando de huevo. Para, cuando hablas de carnes grasas obviamente no es carne magra, ¿a qué le llamas carnes grasas? ¿Qué cortes? Comer la carne con la grasa cerdo, carne de cerdo, bueno, bondiola, O sea, carne que tenga grasa. Sí, sí. Mirá, la misma rica aparte. Sí, tal cual. Cuando comes, cuando vos empezás uno, dos, tres, cuatro, cuatro días, al principio estás con el estado de abstinencia y después tenés mucha menos hambre. Entonces el ayuno empieza a ser como un ayuno que lo genera el cuerpo, porque realmente a la mañana te levantás sin hambre, ¿sí? Y esto se genera porque el cuerpo empieza a generar cuerpos cetónicos. ¿Qué es esto? Bueno, la decomposición, ¿sí? Como que se divide la grasa del cuerpo y la empiezas a utilizar como fuente de energía. Ah, ok. ¿Los huevos entran en esa dieta? Sí, sí, en primer lugar. Siempre por las dudas comes un huevo. Siempre, 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 siempre. Nunca, si comes huevos nunca te vas a equivocar. Eso es lo que yo le digo a mis pacientes. O sea, que el cuerpo empieza a tomar la grasa como energía. Exacto. Hace una flexibilidad metabólica. Si vos venías consumiendo todos los días una tostada en el desayuno, un sanguchito de miga en el almuerzo, media luna hasta la tarde y tarta a la noche, usabas la glucosa, ¿sí? Porque la harina se descompone y se forma como glucosa. Ahora, yo lo que estoy intentando es que vos utilices la grasa, que tenés mucha más grasa que glucosa en el cuerpo. Genero flexibilidad metabólica. Bueno, yo generé flexibilidad metabólica y tu organismo funciona correctamente, yo puedo comer parboidratos, y gastarlos, y puedo comer grasa y gastarlos. Eso es un buen funcionamiento del metabolismo. Recuperé el metabolismo de mi vida. Dieta, decime los cinco alimentos que están prohibidos. Allá dijiste harina, me parece, ¿no? Harina, azúcares, leche. Bueno, por supuesto, yo no recomiendo todo lo que es si hambres de tipo salamín, ese tipo de si hambres y de alimentos no los recomiendo. y cinco o un quinto que no recomiendo, bueno, el alimento empaquetado, ¿sabes qué? Que no recomiendo ese, ahora vienen todas las de mezclas keto, ¿sí? Empiezan a también tener sello. No, ya no sirve, o sea, eso no. Ah, mirá. Hay que salir corriendo. Es muy industrial eso, claro. Sí, tal cual. Ya nos volvemos a meter en lo light, es como hablar otra vez de lo light, de lo descremado y entrar a lo keto. No, eso, ahí nos vamos confundiendo. Claro. Fíjate que ahora y ahí dijiste consumo de leche, hay cada vez menos consumo de leche, tanto, fíjate vos que ahora las serenísimas de hace años tienen leches de otro tipo, ¿no? De tipo vegetal. Exacto, exacto. Que bueno, sí, también, me meto en otro, en otro ámbito, pero bueno. Sí, no, yo lo traje como un ejemplo, pero porque me llamó la atención al principio, ¿no? Que vos decías, la serenísima era una vaca y ahora no es más una vaca. No, 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 tiene que hacer miles de cosas para poder seguir vendiendo su consumo. Exacto. Bueno, eso es principalmente lo que se consume en una dieta keto, pero bueno, repito, siempre dieta keto, no, depende del paciente que yo tenga enfrente. Y mis libros tienen que ver con esto, hambre real y ayuno real. Pará, y cuando dejas la dieta keto, ¿qué es lo elemental que tenés que comer? Che, uy, dejé de comer esto, necesita mi cuerpo esto, ¿qué es? ¿Qué sería, la harina? No, la harina no, papa, batata, banana, más variedad de frutas, más fibra, más vegetales. Yo pensé que en la dieta keto las frutas y verduras se podían, pero veo que no. Se pueden los frutos rojos en la dieta keto, frutillas, arándanos, y no se pueden todas las verduras en la dieta keto. Entonces cuando empiezo a hacer una dieta al hogar, una dieta con, a ver, una dieta de alimentos reales, empieza a incluirse legumbres en una porción justa, y ahí sí podemos hablar de porción justa, porque lo puedo controlar, podemos hablar de, de un, una roya maní, una roya más, y podemos hablar de papa, batata, boñato, pagutia, de ese tipo de alimentos que en línea de otra dieta no está. De eso hablo, principalmente. Bueno, y la última, sos de Quilmes, ¿no? Veo que tenés siempre como localidad Quilmes, ¿estás ahí? ¿Trabajás desde Quilmes? Sí, exactamente. Perfecto. Si bien trabajo online, sí. Sí, online. No, lo último que te quiero preguntar es sobre los dos, primero una curiosidad, el mate, ¿lo recomendás? Porque yo tomo bastante mate como toma todo el mundo, ¿no? Me muero si no tengo el mate. Claro. Sí, 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 lo recomiendo el mate. En todas sus formas. Sí, tal cual. Escúchame, y los dos libros tuyos que escribiste sobre qué haces pie, o sea, qué hablas, qué recomendás. Recomiendo, a ver, sentir lo que el cuerpo necesita y para eso necesitamos liberarnos de la industria de alguna manera. Por eso habla de hambre real y de ayuno real. Poder identificar cuándo tengo hambre para poder comer y cuándo ayunar, no porque Mariela te diga que tenés que ayunar, sino porque el cuerpo te pide ese descanso. Eso son, en resumen, lo que hablan mis libros. Y bien tiene recetas, ambos libros tienen recetas de comida. realmente el de hambre real es quizás de mis comienzos uno de los libros más importantes porque más allá de la cantidad de recetas que tiene, tiene que ver también con todo mi proceso de cambio que yo fui haciendo. Entonces, a mí me resulta como como que lo quiero más, creo, por una cuestión de que tiene más mi evolución y está armado con ese corazón de este libro. Ir sintiendo lo que comes y comer hasta cuando tenés hambre, poder saborear los alimentos, tenés otro paladar cuando entras a comer comida real. Y esto no es eso de decir, bueno, sí, está bien, pero qué te va a hacer cuando vos comes de esta manera, sentís otros sabores, le sentís otros sabores a las frutas, a las verduras, tenés otro paladar y podés cenar de comer y podés comer si tenés más hambre, podés comer un poco más y no vas a sentir explotada. Entonces, ahí vas reconociendo lo que necesita el cuerpo. Y ayuno real tiene que ver con eso también. No tengo nada de comer. ¿Por qué voy a comer? ¿Por qué? Y a las nueve que comer de la mañana porque en la tele dice que hay que desayunar con las frutadas y la mermelada de la marca tal. Entonces, ahí nos van imponiendo. Nos imponen, nos imponen, nos imponen un desayuno, nos imponen mucha comida. Yo creo que esto que estás diciendo, perdón Mariela, pero esto que estás diciendo es un gran descubrimiento de las nuevas generaciones. Porque lo que acabás de decir es tal cual. O sea, nosotros nos despertábamos y ya sabías que tenías que desayunar. O sea, y si tu cuerpo no tiene ganas, no hay que desayunar, que es la gran enseñanza que ustedes, los que estudiaron estas, digamos, todo esto nos están enseñando ahora, ¿no? Con ejemplos y con bibliografía, etcétera. Sí, y aparte que hay un montón de bibliografía, no se mete en Padmed, dicen, no hay bibliografía, no hay bibliografía de la dieta keto, no hay bibliografía de la alimentación y ahí nada. Hay de todo. Aparte está Google, no te olvides, ahora está Google hace años. Está Google, están, a ver, si quiero estudios científicos, voy a Padmed, busco, hay muchísimos estudios en Padmed donde podemos ver esto. Obviamente, también podemos justificar con estudios en Padmed que la alimentación ultracrocesada, tal vez sacaron un estudio que dicen que la alimentación ultracrocesada es buena, pero bueno, ¿quién la pagó ese estudio científico? Entonces tenemos que ver un poquito más el transporte. Claro, los intereses, etcétera, que hay detrás. Tal cual. Exacto. Mariela, ¿cómo hace la gente para encontrarte, para contratarte, para seguirte, etcétera? Danos tu Instagram. Bueno, mi Instagram es mariela.gabriel.nutricion y si no, también pueden escribir por WhatsApp al 1135888820. Por último, y por una curiosidad así personal, ¿qué haces más? ¿Entrenás corriendo o entrenás fuerza? Mitá y mitad. Depende mucho cuando tengo una carrera. Ahora, por ejemplo, estoy preparando una carrera para Mar del Plata, entonces tengo... Ah, sos re maratonista, o sea, corres carreras y todo. Ah, bien. Sí, me gusta. No sé si re, pero sí, me gusta. Pero ¿cuántos kilómetros es la que estás preparando? La de 21, de Mar del Plata. me gusta más correr que hacer fuerza, pero tengo muy presente que necesito la fuerza para mantener mis huesos firmes, poder llegar a los 85 años y que no me tengan que estar ayudando o usar un bastón. O sea, ese es mi objetivo, poder llegar sana, luz, con lucidez mental, no tener que estar pidiendo ayuda para que me pongan la chata y un montón de cosas que uno le genera la mala alimentación y en la falta de sorte. Entonces, bueno, como quiero llevar de esa manera, le pongo muchísima onda a la actividad de fuerza porque me parece es un momento importante. Mariela, Gabriel, muchísimas gracias. Te mando un beso y gracias por la charla. Muchas gracias a vos, Maco, un beso enorme, que tengas hermosa tarde. Te sigo, te sigo, así que nos encontramos en redes. Dale, un beso enorme, gracias. Un beso, chau, chau. Ahí estaba, mariela.gabriel.com Nutrición, si la querés seguir, Mariela, Gabriel, interesantísimo todo lo que nos enseñó.